Este es el nuevo ritmo salsa, recién salido de la olla Es con tomate y con cebolla, y lo hizo el señor Juan Moya Y todo mundo bailaremos, desde Raúl y el señor Loya Y todo mundo gozaremos, de Monterrey hasta Somora Se baila, se goza, la salsa, sabrosa Si bailas, con rosa, la salsa, goza Y todo mundo bailaremos, de Sudacuares a Reynosa Desde Jalisco hasta Acapulco, de Mexicali a Villahermosa No bailan, los novios, también los esposos, la suegra No bailan, no bailan, la salsa, goza Este es el nuevo ritmo salsa, recién salido de la olla Es con tomate y con cebolla, y lo hizo el señor Juan Moya Y todo mundo bailaremos, desde Raúl y el señor Loya Y todo mundo gozaremos, de Monterrey hasta Sonora Se baila, se goza, la salsa, la salsa, sabrosa Si baila, se baila, con rosa, con rosa, la salsa, la salsa, y cosa, y cosa ¡Rosa! ¡Se acaba!